la Él es de lavada y todo es nada, va a ir porque... Buenísimo, buenísimo. Como te digo, así los muchachos, los jóvenes no andan por ahí perdiendo el tiempo. No andan en malos pasos, sino que ya tienen una actividad que sepa. Concentración. Estuve oyendo. Entrevistas que hacen nuestros periodistas en las calles. Podemos llamar a los muchachos a que se incentiven en aprender cosas nuevas y aprender cosas muchísimo más importantes. O sea, darles a entender que la calle no es importante en el sentido que la están viendo hoy en día, sino que pueden estar en la calle informando de todo lo que está pasando. O sea, ser personas mejores, aprender cosas que les puedan servir para un futuro. Y me pareció muy fino, a pesar de que no se logró la asistencia como tal, si hubo mucha recepción en lo que nosotros queríamos como objetivo. pues el objetivo que nosotros teníamos por lo menos se cumplió. Gracias a Dios se dio a conocer el video de la reseña histórica. O sea, se puede dar un inicio a la formación de la biblioteca. Todo eso es muy importante. No intenté hacer de la realidad un cuentico que se ofende a los hip hopas que lo hacemos desde chico. Tú eres sabio o el esqueleto de una cabra. Mejor tiren pa' su quinta que le aplico abracadabra. Agradezcanme que gracias a esta canción...